Oiga, vamos a hacer un pequeño paréntesis con la música y te pregunto, ¿de pronto has visto o has escuchado a las candidatas a Mixtanga Valle 2018? No, la verdad no. ¿No? ¿Las querés conocer? Claro que sí. Aquí las tenemos porque el canal 2 estuvo presente y tiene las mejores imágenes. Ahí están. Y ayer, al norte de la ciudad, se llevó a cabo Mixtanga Valle 2018, donde participaron diferentes candidatas a este certamen. Jovencitas, desde los 18 años en adelante, empezaron su camino en el mundo del modelaje. El canal 2 y guía el magazine estuvo presente y estas fueron las imágenes. Mi nombre es Ana María Montaño Varela y soy la actual Mixtanga Colombia Internacional. Bueno, es una experiencia muy chévere porque más que una modelo de ser una mujer íntegra, una mujer que tiene conocimiento, que representa bien a su región, en este caso al Valle del Cauco, como lo dice en Villavicencio. Y nada, me dio una experiencia muy grata. Aprender cada momento, valorar cada cosa que realiza uno en la vida, porque con estos reinados, aunque parezcan muy fáciles, realmente es de mucho sacrificio, de mucha dedicación y de realmente ponerse las metas para poder alcanzar. Un saludo por aquí al magazine, el canal 2, de parte de Ana Montaño, la actual Mixtanga Colombia Internacional. Un saludo por aquí, el canal 2, de parte de Ana Montaño. Un saludo por aquí, el canal 2, de parte de Ana Montaño. A ver, pues esta noche fue el evento de imposición de bandas. Tenemos 11 bellos municipios de este hermoso departamento y pues quisimos invitar a los más relevantes medios de comunicación para que nos acompañaran aquí en el Casino Hollywood en esta gran noche de imposición de bandas. Y pues con una espectacular vitrina como la que acabamos de ver en los trajes de baño de Vera Swinsuit y con un cierre fantástico de gala del gran creador venezolano Luis Marín. Vimos un derroche de belleza, de glamour y pues espero que también haya sido el agrado de toda la gente que asistió y que acompañó en este gran escenario Casino Hollywood. Bueno, un gran saludo para el canal 2 de su gran amigo Fernando San Clemente y los invitamos para que sigan por medio del canal 2 todo el cubrimiento de lo que es este gran certamen Mixtanga Valle del Cauca. Hola, muchas gracias. Soy Richard Poyas y estoy aquí feliz de estar nuevamente con los del canal 2. Me siento como en casa. Perfecto. Bueno, hoy es una noche muy importante. Vamos a deslumbrar con un diseño que se llama En tus ojos, que lo está luciendo la actual Mixtanga Colombia. Es un diseño que también hice para la señorita Valle Gabriela Tapurnader y pues yo creo que es muy apropiado para esta noche ya que la idea es reflejar ese brillo que todos llevamos adentro. Y es algo que es muy bonito y que se acopla mucho con lo que quiera el certamen. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Prada. Soy la directora del concurso Mixtanga Valle del Cauca. Bueno, el objetivo como tal del concurso es empoderar a la mujer sobre una base de una imagen saludable, de una niña natural, de un cuerpo armonioso y sobre todo resaltar lo que significa ser mujer y lo que significa participar en un certamen de belleza que resalta no solamente la parte física sino también la parte profesional de las mujeres. Hola, buenas noches. Saludes al canal 2. Mi nombre es Daniela Otero y represento la ciudad de Cali. Hola, muy buenas noches al canal 2. Mi nombre es Estefanía Ospina y represento al municipio de Cartago. Muy buenas noches. Mi nombre es Alejandra Romero. Estoy representando al departamento de Cerrito. Y un saludo para el canal 2. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Lizette Chinisterra y soy representante de Ginebra. Un saludo muy especial para el canal 2. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Montaño y soy la actual Mixtanga Colombia Internacional. Hola, mi nombre es Natalia Isabel Medina Silva. Represento a Huacarín. Hola, un saludo al canal 2. Represento al municipio de Jamundí. Mi nombre es María Alejandra Campiño. Hola, muy buenas noches. Un saludo al canal 2 y represento al gran y maravilloso municipio de Buenaventura. Hola, buenas noches. Saludos al canal 2. Mi nombre es Milena Mejía y represento a Palmira. Buenas noches. Mi nombre es Daniela Rojas y represento al municipio de Roldanillo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Esclavita Rodríguez y represento al municipio de Buda. A todos los televidentes y represento al municipio de Sarzán.